¡Gracias! Podéis ir a internet y buscar Alicia Sellés y si ponéis Wikipedia, pues seguro que encontraréis ahí su biografía más extensa. Yo quiero quedarme con un par de pinceladas de su trayectoria. Alicia es una persona que vive en un pueblo, en Castellón, y es una persona muy sensibilizada con el trabajo de base, con estar en las bibliotecas con las criaturas, que son el futuro, y haciendo actividades para entusiasmar, inspirar, animar a esas criaturas a ser lectoras y animar en sus casas a padres, madres, abuelas también a leer. Y por otro lado, si bien está ahí en la base, a pie de calle y de pueblo, por otro lado, Alicia ha estado en las esferas más altas de espacios donde se toman decisiones. Y es muy importante que en esos espacios haya mujeres y haya personas que también conocen la tierra, que están en contacto con las personas, porque a veces encontramos perfiles de gente directiva que está muy alto y está tan alto que se le ha olvidado de dónde viene, se le ha olvidado la tierra, la terraferma que pisan. Entonces, yo creo que Alicia tiene una combinación ideal y maravillosa de estar en contacto con la tierra, pero también tener una visión y una mirada muy abierta y muy amplia sobre el papel que las bibliotecas, las personas bibliotecarias y todas las personas que nos acercamos a casas de cultura, bibliotecas, podemos tener para mejorar el acceso a la información y al conocimiento. Sin más, Alicia, muchísimas gracias por estar aquí y adelante. Se agradece el que… porque a veces estás así y empiezas a nombrar y es, y ha hecho, y ha hecho, y parece como que he venido a vender mi libro y yo realmente lo que voy a vender, lo que quiero hablar, es de las bibliotecas, ¿no? Así que muchísimas, muchísimas gracias por esa presentación. Yo, bueno, pues quiero daros las gracias, quiero daros las gracias por estar aquí, por haber venido a interesaros por las bibliotecas en el Día de las Bibliotecas. Yo creo que todos sabíais que era hoy el Día de las Bibliotecas. Estamos de celebración. Aquí que se le ocurrió que, bueno, estamos en un taller que luego os contaré un poquito y que he venido desde ese pueblo de Castellón aquí a Vitoria, pero mañana voy a Durango y pasado voy a Hernani, porque estamos haciendo un trabajo de red de bibliotecas muy interesante, yo creo, y un piloto y una experiencia innovadora, que también os hablaré de ella. Pero, pues si me dejáis un poco, aunque no esté y no sé si me está oyendo o me va a oír después, pues yo quiero agradecerle a Quique, realmente, que pensara Quique de Uriarte, es el director de esta casa, y que pensara que, bueno, que tendría algo interesante que contar. Y a eso vamos, a eso vamos. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Además, creo que se está retransmitiendo en streaming, así que también un saludo para los que no han venido, pero también nos están viendo. A mí me gustaría empezar por el título, pero por la primera parte del título de esta conferencia, porque además me gustaría explicaros que ni es un oxímoron ni es un pleonasmo. La verdad, esto es algo que, bueno, estábamos pensando cómo la titularíamos, y es que en principio las bibliotecas públicas están vivas, no han desaparecido, están aquí, habéis venido. Entonces, bueno, no han dejado de cumplir su función, no han perdido el rumbo, pero también, por otro lado, igual a mi pesar, la idea de, a veces sí que las veo un poco agonizantes, un poco dejadas, algunas, no todas, un poco dejadas, un poco no situadas, o hay mucha gente que las ignora, que no las usa, ¿no?, en esa idea, ¿no? La verdad es que o la clase política las proyecta de una manera como muy limitada, ¿no? En fin, yo creo que el título de esta intervención realmente no va por ahí, no va ni por vivos muertos, ni por inactivos, desaparecer, ni futuro, ¿no? El título de esta intervención va más porque queremos llevar a la reflexión. Es una invitación a ampliar la mirada o incluso una sugerencia, ¿no?, para que durante una hora pensemos en las bibliotecas que necesitamos, en las bibliotecas que queremos, en las bibliotecas en las que tenemos que trabajar, en las bibliotecas que tenemos que exigir como ciudadanía, porque este planteamiento o esta conferencia, aunque mi zona de confort es hablar a bibliotecarios y bibliotecarias, pues me gustaría, ¿no?, también utilizar las palabras y dirigirme a todos y a todas las que habéis venido, que no sé si sois bibliotecarios o no, si estáis cerca de las bibliotecas o no, bueno, un poco de interés sí que tenéis porque si habéis venido, ¿no?, era esta línea, es importante. Pero sí que de verdad me gustaría intentar ampliar esa mirada y sugerir que seamos más exigentes, ¿no?, con las bibliotecas si vamos a utilizarlas, seamos más exigentes con nuestro trabajo si somos trabajadores de bibliotecas y las miremos desde diferentes perspectivas, porque además otra cosa era qué adjetivo poníamos, ¿no?, y era vivas, porque no sé si conocéis, yo soy valenciana y en el Culegi de bibliotecarios y documentalistas de la comunidad valenciana hicimos una campaña que se llamaba Bibliotecas inquietas, Bibliotecas inquietas porque eran bibliotecas curiosas, bibliotecas que se mueven, ¿no?, bibliotecas que hacen cosas que no son contenedores de libros, queríamos llevar esa idea de biblioteca, pero claro, ya habíamos gastado la palabra inquieta, pues para el título de hoy ya no podíamos copiarla porque entonces nos dirían algo. Hay un libro que es muy bonito y que también os recomiendo y que es de muy fácil lectura y también con unas posibilidades para ampliar la mirada increíbles, que se llama La Biblioteca imaginada, un jardín para sembrar comunidades y es un libro de Gonzalo Yarzún, un bibliotecario y colega de Chile, está traducido al catalá, no sé si Alde, que es la Asociación de Bibliotecarios y Bibliotecarias de Euskadi, va a querer traducirlo, pero también le invitamos que lo traduzca al Esquera. Entonces, también la Biblioteca imaginada, un jardín para sembrar comunidades. Si lo queréis leer, está en abierto en la Biblioteca Digital de Perú, entonces solo tenéis que preguntarle a cualquier bibliotecario de esta casa y os lo facilita. Está en abierto. También, pero claro, ya nos había quitado Gonzalo la idea de Biblioteca imaginada, tampoco podríamos utilizar la palabra imaginada. También, no sé si habéis leído otro libro del sociólogo americano Klinenberg, que las llama, me encanta, a las bibliotecas y a otras instituciones, Palacios del Pueblo, que ese título también nos encanta, esta idea de que las bibliotecas… Además, yo le decía, biblioteca eres tú, Quique, biblioteca eres tú, eso también, porque además hacemos un guiño poético y damos a entender que las bibliotecas somos lo que vosotros necesitáis, lo que se necesita, lo que necesita la comunidad, lo que nos pide, ¿no?, invitar, de verdad, a que las bibliotecas sean lo que la gente… Esta mañana ya me pasaba. Lo que la gente queremos. Pero bueno, al final nos quedamos con vivas. Y nos quedamos con vivas porque las queremos llenas de vida, las queremos llenas de personas haciendo cosas, las queremos activas, las queremos fuertes y porque también esta idea de bibliotecas vivas nos llevaba a la segunda parte del título, que es la parte de la llamada a la acción, de tenemos que movernos, tenemos que… Entonces yo os quiero hablar de las bibliotecas públicas desde dos miradas distintas. Vamos a empezar por la primera. La primera mirada es una mirada que hay otros colegas de profesión, Pablo Gallo y Fernando Juárez también lo han utilizado, que utilizan una palabra que no existe, no existe, no tiene, no es, que es biblioteceidad y además es difícil de decir y fea, ¿no?, biblioteceidad. Pero es una palabra traducida del inglés directamente cuando unos arquitectos quisieron hacer una biblioteca y lo que más les preocupaba era que no perdiera la esencia de la biblioteca, ¿no? Entonces esa idea de la biblioteceidad, de lo que es la biblioteca, de la esencia de la biblioteca, la tiene el manifiesto de la IFLA y de la UNESCO por la biblioteca pública. Lo que realmente es una biblioteca es lo que tenemos recogido en ese manifiesto. Os pongo esta foto porque ha sido hace muy poquito, en julio, en Dublín, donde se ha presentado este manifiesto. El manifiesto inicial se publicó en el año 94 y durante todos estos años ha habido una serie de transformaciones, ha habido una serie de reflexiones y de enfoques que ha hecho que algunas partes de ese manifiesto ganen presencia en la definición y otras se contextualicen, incluso se incluyan cosas. Si me dejáis, yo os voy a leer la definición de biblioteca pública, de esa biblioteceidad que dice el manifiesto. La biblioteca pública es el centro local de información que pone a disposición de sus usuarios todo tipo de conocimientos e información. Es un componente esencial de las sociedades del conocimiento que se adapta continuamente a los nuevos medios de comunicación para cumplir con su mandato de proporcionar un acceso universal y permitir un uso significativo de información para todas las personas. Ofrece un espacio de acceso público para la producción de conocimiento, la puesta en común y el intercambio de la información y cultura y la promoción de la participación ciudadana y el compromiso cívico. Las bibliotecas son creadoras de comunidad, llegando de forma proactiva a nuevos públicos y utilizando la escucha activa para apoyar el diseño de servicios que satisfagan las necesidades locales y contribuyan a mejorar la calidad de vida. Y para mí, una de las frases más importantes de este manifiesto, el público confía en su biblioteca y a cambio, la biblioteca pública tiene la ambición de mantener a su comunidad informada y consciente de forma proactiva. Yo creo que habéis entendido de sobra la amplitud, hay mucho más, el manifiesto son tres folios, más o menos, hay más cosas, pero yo creo que se entiende y además que eso es lo que he leído ayuda a romper estereotipos que trabajamos nosotros, nosotras, las bibliotecarias y bibliotecarios, la ciudadanía y además, o los gestores, porque, o sea, es que las bibliotecas no son solo libros, es un centro local de información, dice el manifiesto, ¿no? Pero ahí encontramos todo tipo de conocimientos e información. Otro supermito, las bibliotecas no van a desaparecer, porque como ya no hacen falta libros o ya tengo acceso a internet, las bibliotecas desaparecen, ¿no? Y el acceso universal, hemos pensado que significa acceso universal, acceso para todos y para todas, cualquiera que sean sus necesidades, esta es la idea, ¿no? Y además, permitir un uso significativo que de verdad sea transformador y que impacte en la persona. Otro temazo, las bibliotecas no son sala de estudio. El manifiesto dice que son centros de producción de conocimiento, de puesta en común y el intercambio de información y cultura y la promoción del compromiso cívico y participación ciudadana. O sea, incluye el estudio, lo incluye, pero no es exclusivo el estudio, ¿no? Y además, me lleva a otra cosa, puesta en común, intercambio, producción de conocimiento, a mí ya me suena que esto no es muy silencioso, que es otro mito, ¿no? También. Además, otra cosa que para mí también es muy importante y de la que voy a intentar hablar mucho hoy, y es que no todas las bibliotecas son iguales, ni todas las bibliotecas hacen ni tienen que hacer lo mismo. Eso lo hacen Starbucks, McDonald's y... ¿Por qué? Porque son creadoras de comunidad, escucha efectiva. Entonces, no tiene nada que ver la biblioteca de mi pueblo, de 3.000 habitantes, con la biblioteca, yo hablo en mi territorio, de un pueblo de playa mediterránea. No tiene nada que ver, la comunidad es distinta, ¿no? Y además hay otra cosa, que la comunidad no tiene que atender las necesidades informativas de la ciudadanía. Esto nos ha llevado mucho rato de conversación durante la mañana de hoy. O sea, esta mañana y durante la comida, ¿no? Es decir, esto de cuáles son las necesidades informativas de la ciudadanía. Las bibliotecas tienen que ayudar a la gente a cumplimentar las peticiones online, de solicitudes con la administración electrónica, la cita con el médico... Claro, es que... Volvemos a la frase que me gustaba, ambiciosa. La biblioteca pública tiene la ambición de mantener a su comunidad informada y consciente de forma proactiva. Entonces, esto, aunque genere mucho debate, al final las necesidades informativas culturales y de conocimiento son muy amplias. Y ya os digo que si me pongo así, me podría sacar punta a todos los estereotipos y a todas las miradas hacia las bibliotecas. Pero por eso he querido leeros ese trozo de ese apartado del manifiesto. Y por eso os decía que la esencia de la biblioteca no está solo en estas paredes. El servicio de la biblioteca es también más amplio, ¿no? Pero si me dejáis resumir un poco, la idea es acceso significativo a la información, a la cultura y al conocimiento. Somos servicios de acceso a la información, a la cultura y al conocimiento. Para mí hay otra cosa importante y esta mirada de la bibliotecidad la conocíais. Igual no la habíais mirado así. Bibliotecidad es una palabra muy fea, la uso porque suena como exótica, pero al final es la esencia de la biblioteca y que en ese manifiesto lo hemos visto. Pero para mí hay otra mirada que es incluso más importante que eso y es la de los derechos de la ciudadanía. Esto es algo que de verdad nos tenemos que tomar muy en serio. Yo no sé cuántos habéis leído la Constitución al completo, si la conocéis o no, pero al final hay una voluntad de promover el progreso de la cultura. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a comunicar y recibir libremente información. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. No sé si también conocéis la ley de bases de régimen local, que es otra de las leyes que afecta a las bibliotecas. La ley de bases de régimen local dice que todos los municipios españoles de más de 5.000 habitantes tienen la obligación de ofrecer un servicio de biblioteca. O sea, que todos los ciudadanos que viven en esas tienen derecho a ese servicio de bibliotecas. Y esto, fijaos qué cosa tan curiosa, descubrí, no lo sabía, descubrí que esto es así porque en el año 85, que es esta ley, en ese proceso alguien llamó a una señora que en el campo de las bibliotecas ha sido muy importante y se llama Alicia Girón. Y alguien llamó a Alicia Girón y le dijo, oye, que estamos haciendo la ley de bases, ¿quieres que pongamos algo de bibliotecas? Claro, y luego ella con el tiempo dijo, ostras, tenía que haber dicho menos, porque no sabía que iba a ser esta... Y eso es, de verdad, es una cosa, es también la oportunidad. Es verdad que Alicia Girón tenía proyectos bibliotecarios súper interesantes y que había movido muchos proyectos y por eso la llamaron a ella. Pero también me gustaría que pensáramos en la ley de bibliotecas de España. La ley de bibliotecas de España dice que las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán el acceso de los ciudadanos a las bibliotecas con la finalidad de promover la difusión del pensamiento y cultura, contribuyendo a la transformación de la información en conocimiento y el desarrollo cultural y la investigación. Claro, aquí ya no habla de 5.000 habitantes. Entonces aquí ya el derecho viene a toda la ciudadanía. Pero me dejáis que os lea los principios y los valores que dice esa ley que tienen las bibliotecas. Dicen que uno de los principios es la libertad intelectual, el acceso a la información y al respeto de los derechos de la propiedad intelectual, la igualdad para que todos los usuarios accedan a materiales, instalaciones y servicios de la biblioteca sin discriminación por razón de origen, etnia, religión, ideología, género o orientación sexual, edad, discapacidad, recursos económicos o cualquier otra circunstancia personal. Otro valor es la pluralidad, en virtud de la cual se deberá adquirir, preservar y hacer accesible la mayor variedad posible de documentos, que, bueno, esto es del año 2011, 2007, perdón, entonces tiene la parte digital, diversidad de la sociedad, riqueza lingüística e iconográfica y el respeto del derecho de cada usuario a la privacidad y a la confidencialidad. Claro, para mí es súper, creo que es muy importante que haya una ley estatal que recoja estos valores de las bibliotecas y esta necesidad, esta obligación de las administraciones públicas de garantizar este derecho a la vida cultural. En la ley de bibliotecas de Euskadi, que por cierto, en breve nos vamos de cumpleaños, cumple 15 años, y además va a haber una, están al DEE, la Asociación de Bibliotecarios, Archiveros y Documentalistas de Euskadi, está haciendo un trabajo espectacular para repensar, replantear o desarrollar esa ley, para, volvemos a lo mismo, garantizar derechos. La verdad es que, sobre todo, se centra, yo creo, demasiado o exclusivamente en lo que es la relación de las administraciones, pero precisamente para cubrir ese derecho de toda la ciudadanía. Habla de cómo las administraciones organizarán, cómo se crea el sistema de bibliotecas de Euskadi. Eso es, la verdad es que yo creo que sí que manifiesta la necesidad de que este derecho esté regulado para asumir las competencias, tanto en infraestructuras como... Y en el prólogo, también define las bibliotecas como los espacios para promover la igualdad de oportunidades de los ciudadanos, que desde su libertad puedan cultivarse, realizar sus intereses literarios y culturales, aumentar constantemente sus conocimientos, mejorar sus capacidades personales y cívicas y acceder a las realidades internacionales y aprender a lo largo de toda la vida. O sea, que larga expectativa que le pone también en el prólogo de la ley de Euskadi a las bibliotecas. Claro, ahí yo creo que hay una cuestión a repensar, ¿no? Y es decir, es que no es algo que las bibliotecas hagan, o sea, las bibliotecas no son una opción. No son una opción. No es me gusta, no me gusta, la pongo, no la pongo. Invierto o no invierto. Las bibliotecas son derechos de la ciudadanía. Está muy bien que nos... Igual nos ha gustado más la opción primera, la del manifiesto, de lo que significa, de lo que es, de lo que va, pero que es un derecho de la ciudadanía, lo tenemos que tener también súper claro, para ofrecerlo, para garantizarlo y para exigirlo como ciudadanos. Y además hay otra cosa que os quiero añadir, yo no sé si sabéis que hace poco la declaración de Friburgo ha reconocido los derechos culturales. Y los derechos culturales, o sea, creo, y digo creo porque he investigado, pero no he entendido que solo Navarra tiene una ley de derechos culturales. Sé que en Aragón están en proceso de formulación y de debate de derechos culturales. Pero fijaos, ¿cuáles son los derechos culturales según la declaración de Friburgo? Identidad y patrimonio cultural. Referencia a comunidades culturales. Acceso y participación en la vida cultural. Educación y formación. Información y comunicación y cooperación cultural. Ya sé que yo miro con mis ojos de bibliotecaria, pero veo bibliotecas por todos lados en esos derechos culturales. Y es la garantía de los derechos culturales de la declaración de Friburgo que hemos apoyado. Miremos también las bibliotecas así, como esa garantía de derechos. No es una opción ni es algo que es exclusivo, ni es algo para todos, para todas, para que cada uno lo use. Le comentaba a Menchu antes que en las clases en las que doy, y bueno, estoy en un curso donde hay una alumna, hace muy poquito, que ha puesto un comentario en un foro que dice, es que la gente hace un uso indebido de la biblioteca. Y claro, yo le pregunté, pues como no rompa sillas y mesas, que esto sí que es indebido, romper toda la... A mí no se me ocurren usos indebidos, mirar todo lo que hemos... Mirar todo lo que hemos... Mirar todo lo que hemos escuchado. En las dos. En la garantía de derechos, con la mirada de la garantía de derechos y con la mirada de lo que es una biblioteca pública. No se me ocurren usos indebidos. Bueno, con esa idea os quiero enseñar algunas bibliotecas. Todas tienen... Hay muchas y la selección es absolutamente arbitraria y personal, pero tienen una razón. O sea, las he seleccionado y tienen una razón. Esta es la Biblioteca Denchman de Oslo, que es, según la IFLA, la mejor biblioteca del mundo del 2021. Una biblioteca impresionante, lo podéis comprobar. Con una actividad, para mí casi, que lo más interesante de esa biblioteca, aparte de las bibliotecas en sí, es cómo se relaciona con el tejido bibliotecario de toda la ciudad, ¿no? Y cómo engarza como biblioteca metropolitana, biblioteca central, y cómo trabaja también con los barrios. También os quiero enseñar la Biblioteca García Márquez de Barcelona, que es la recién... Y por eso está aquí, es la recién inaugurada. Podría haber cogido las fotos de Vic, pero pues como la Neus, que es la que la dirige, esa amiga mía, pues le he elegido la de Barcelona. Y porque... Bueno, pero porque también... Es una biblioteca que está en un barrio no céntrico, un barrio no... Y que está llegando infraestructuras culturales de este calado. Y bueno, además, como es García Márquez, está especializada en literatura latinoamericana, pues tiene todas esas hamacas y estas cosas cálidas, es una biblioteca impresionante, ¿no? La verdad es que es compleja, pero impresionante. Pero también quiero traer aquí la biblioteca de mi amigo Ignacio de Altea, la que dirige mi amigo Ignacio de Altea. Que es una biblioteca, a lo mejor, que la veis igual que muy parecida a la que estamos acostumbrados a ver. Y que son igual de bibliotecas, y además se han traído las fotos de que se llevan los niños a dormir a la biblioteca. Y la noche de... O la noche de San... La noche de San Joan o la noche de ahora de Mostres Valencians, de Espantalaport, del miedo, del imaginario del miedo, van a dormir a la biblioteca. Es una biblioteca que hace comunidad. Y es una biblioteca en instalaciones, como es como la gran mayoría, seguramente. O sea, no son ya instalaciones, pero me gusta mucho la cercanía que tiene con la gente, con los niños, lo que hace. Y Altea es una ciudad también complicada. Es una ciudad de playa que su población sube exponencialmente. Os quiero traer también las bibliotecas de Medellín, donde conviven parques bibliotecas como estos, en las barriadas A, bibliotecas como esta. Y es un sistema articulado y todos son bibliotecas. Y todos hacen eso que dice el manifiesto que hacen las bibliotecas. Y todas están para cubrir esos derechos de garantías. Pero también os quiero traer esto. Esto es una iniciativa de una ONG. Y lo que hace es, esto es en Uruguay, estos contenedores de hormigón para guardar estos libricos que tienen aquí, pero están, lo que buscan es que la lectura llegue a todo el país. Es que eso también es biblioteca. Es que eso también es biblioteca. Por no decir esta. Claro, a lo mejor, si volvemos al manifiesto ahora, decimos, es que ahí no hay mucha innovación tecnológica. Es que, ya, pero es que igual, en la comunidad en la que esta biblioteca está, ya es esa innovación tecnológica. La idea es, y aquí seguramente la bibliotecaria es la que lee en voz alta para hacerlo significativo a la gente que está escuchando. Entonces, si volvemos a lo mismo, ¿tiene la bibliotecaria que leer en voz alta? ¿Es un mecanismo para garantizar acceso significativo? La respuesta es sí. No sé, he hecho esta selección para que veáis un poco de cuando hablamos de bibliotecas y derechos de la ciudadanía, podemos estar hablando de todo esto que os he enseñado. De todo. Y algunas bibliotecas, como la de Oslo, no tiene ningún sentido hacerlo en esta comunidad. ¿Entendéis? ¿Por qué las bibliotecas no son iguales? Bien, pues ahora también os quiero pedir que pensemos cómo podemos hacer biblioteca. ¿Cómo hacemos biblioteca? Para mí hay dos formas de hacerlas, ¿no? Hay una y estábamos ahora en un taller y ha salido, ¿no? Es que los políticos, es que los responsables, es que los... Claro, esa es una forma. Es decir, que las bibliotecas sean garantía de derechos es porque hay un marco legal que articula ¿no? Este trabajo, ¿no? O que regula, como hemos visto en la ley de Euskadi, que regula cómo se organiza este trabajo, ¿no? Entonces, la primera parte importante es que exista un marco legal para garantizar el acceso al servicio bibliotecario y a la información o garantizar derechos fundamentales vinculados a la identidad, al acceso a información, etcétera. Pero solo con un marco legal no es suficiente porque podemos tener una ley y... ¿sabéis, no? A veces no acabar, ¿no? Por eso es importante también que haya políticas públicas. Si yo me voy a analizar las políticas públicas del marco legal, podría decir que, bueno, pues con todo lo que he leído podemos decir que las bibliotecas es un servicio que se garantiza en todo el territorio, ¿no? Pero si me voy a las políticas públicas y analizo cuáles son las políticas públicas o cómo son las políticas públicas, con los dos ámbitos me dan una mirada. Fijaos, no os lo he dicho, pero la ley de bibliotecas de España es la ley del libro, perdón, de la lectura, nada dudo, la lectura, libro y bibliotecas. Bibliotecas está en la cola, en Euskadi, no en Euskadi es la ley de bibliotecas, pero en la gran mayoría de las leyes que rigen los sistemas bibliotecarios autonómicos en España tenemos la coletilla del libro y la lectura, o de la lectura, o del libro, o del... Eso ya marca mucho cuál es la política o en qué se centra, igual no sé si puedo ser, yo creo que sí puedo, ¿no, Quique? puedo decir, es ya una mirada, la mirada de las bibliotecas desde arriba es ya muy limitadora. A veces tengo la sensación de que somos el sector público, o sea, la parte pública como servicio público del ecosistema libro y si volvemos al manifiesto con lo que se ha hablado, hay que ampliar más la mirada, ¿no? Luego, si me pongo a analizar en... el ministerio recoge los datos estadísticos de las bibliotecas de toda España, bueno, todas las redes de las bibliotecas mediante las redes de bibliotecas que analizan los datos, la información, bueno, muchísimos datos, relativos a la colección, relativos al uso, relativos a las... Pero si yo me voy al gasto de bibliotecas, el gasto de bibliotecas en España, el... si no voy a decirlo tal cual, es el 75% del gasto corriente en las bibliotecas públicas es el personal. Conclusión, con abrir la puerta, a veces nos conformamos con abrir la puerta, ya quien abre la puerta ya es otro temazo porque si me voy a los datos también, los bibliotecarios profesionales que hay en esas bibliotecas son muy pocos, no salimos ni a un bibliotecario profesional por biblioteca de las que tenemos declaradas. Entonces, esa... y el otro 25% de... en España, esto es el total de España, el otro 25% es colección, un 10 largo, y el otro, la parte que nos queda es infraestructuras, automatización y luego hay un otros que pues es un poco así, ¿no? Pero si os fijáis, entonces cuando yo hablo de hacer bibliotecas o hacer política bibliotecaria, si miro al manifiesto, si me estoy limitando o me limito al sector libro o a abrir la puerta porque hay una ley que me dice que tengo que tener biblioteca, entonces voy a abrir esa puerta y ya digo que tengo biblioteca, ¿me entendéis lo que quiero decir? Esa es la... una de las miradas. En Euskadi la cosa cambia un poquito, es el 70% es personal, el resto en gastos y en otros tenéis más y en colección también, pero es... al final es eso, o sea, y libros también en las políticas, ¿me entendéis? Mayoritariamente, esto es una forma. A mí casi me gusta también, por suerte, esto lo tenemos así, pero por suerte tenemos la otra forma de hacer biblioteca, que es la de abajo para arriba, que es lo que pasa cada día en las bibliotecas a las que vais, ¿no? Esa idea es todo el trabajo, todo el trabajo local, mirad, ahora mismo estamos en un proyecto que yo les decía que es pionero en España y es que con la ayuda por supuesto del servicio de bibliotecas, pero con un grupo motor de bibliotecarios y bibliotecarias y la asociación, estamos impulsando la visibilidad de las bibliotecas en el marco del desarrollo, en las estrategias de desarrollo en Euskadi. Eso es de abajo para arriba, porque hoy, por ejemplo, hemos venido y hemos intentado reunirnos con los responsables de otros servicios, con otras asociaciones, pero no el ayuntamiento de, no la diputación, sino la red de bibliotecas que no tiene, eso es el trabajo de abajo para arriba, y eso es una realidad y entonces estamos contando lo que hacemos por la igualdad, lo que hacemos por el acceso a la información, lo que hacemos por el euskera, lo que hacemos por la alfabetización y la inclusión digital, eso es lo que estamos contando para tener, y eso es hacer, y estamos defendiendo un modelo de bibliotecas en el día a día, en el trabajo, que seguramente se podría mejorar con el apoyo y tal, pero es otra realidad, yo creo que ese ejemplo, el ejemplo del trabajo de que las bibliotecas estén hablando de desarrollo y que estén mirando su trabajo también para no dejar a nadie atrás, para incluir a todos, es un trabajo de abajo para arriba, todavía no hay leyes que digan hey, las bibliotecas tienen que hacer esto, la ley de Canarias obliga a que, o obliga, establece la necesidad de relacionar a las bibliotecas con los servicios sociales, también obliga a, obliga no, establece la necesidad de un pacto social por la lectura, que es la necesidad de trabajar conjuntamente, pero es creo la única ley que tiene esa mirada de trabajo, y por otro lado, igual también es porque es mi libro, las asociaciones profesionales son fundamentales, son las que están aquí al D, ya lo he hablado, os lo he contado, en todo el trabajo que se está haciendo con la ley, con el convenio colectivo, con la profesionalización, hay mucho trabajo desde al D en esa línea, pero es ese apoyo para formar, apoyar, visibilizar a todo ese trabajo de base, ¿no? Entonces, la idea de bibliotecas como garantía, volviendo a mi discurso, que si no me voy, y no, la idea de bibliotecas como garantía de derechos y la idea de bibliotecas como un servicio local de información próximo, confiable, inclusivo, igualitario, gratuito, etcétera, tienen que llegar a este punto, tienen que converger tanto las acciones que van por abajo como las que vienen desde arriba, que también son necesarias y también son las que garantizan, esa garantía de derechos viene más desde arriba que desde abajo, ¿por qué? Pues porque desde abajo, y esto lo hemos hablado también esta mañana muchas veces, o sea, en Hernani hay un club de lectura fácil que también está en Eibar pero no está en Durango, que sí que está, Pero, ¿por qué? Porque está, o sea, si vamos a trabajar por las bibliotecas inclusivas, trabajemos para garantizar que en todas las bibliotecas, o sea, que todos los ciudadanos de Euskadi tienen acceso, pueden tener acceso a ese servicio, ¿no? Porque si empezamos desde abajo, solo dependerá de esa biblioteca desde abajo, ¿no? Esa es la idea. Bien, entonces, esas son las formas de acción y yo para esas formas de acción, va, ya no voy a intentar porque tenía unas cosillas más que contaros, pero voy a ir a, con esas ideas de acción, yo os propongo, os traigo, os traigo esta idea, esta foto me la hice el otro día para contestarle a esa alumna que decía de los suros indebidos. Entonces, yo en vez de escribir una parrafada en un foro de un curso me hice esta foto con este libro que es el manifiesto poético-político por la investigación en la biblioteca pública que es poesía en sí y es precioso, ¿no? Y tiene esta frase, cualquier proyecto de biblioteca es un proyecto social y por tanto político. Y esto es, esa es la, esa llamada a la acción que proponíamos con esos retos, ¿no? Está, yo creo que súper bien resumida en esa frase, ¿no? Es decir, esas son las bibliotecas vivas que queremos, esas son las bibliotecas comprometidas, son las bibliotecas que trabajan con la ciudadanía, ¿no? Que se preocupan por su entorno social y que al final todo lo que, todo lo que es la, las, la situación o lo que tiene que ver con los que, con los que estamos viviendo, con los que vivimos y donde vivimos al final es política, no la política de partidos, ¿eh? Sino la política de, de las cuestiones que nos tienen que preocupar, ¿no? Y esto es, esto es, esta es la idea, la llamada a la acción es esta, ¿no? Que pensemos en las bibliotecas como, como eso, como un proyecto social, proyecto político, ¿no? Esta es la, la idea. Pero claro, para eso, bueno, también tiene frases tan bonitas como esta, la poética de la biblioteca es su política. A mí esta frase también me parece súper bonita, pero yo para eso os propongo cinco ideas fuerza, ideas fuerza que, que vienen a, cuando vayáis y digáis, hemos sido en la conferencia de bibliotecas, ay, las bibliotecas son un contenedor de libros, no, os quiero a todos diciendo, no, no son contenedores de libros, porque a mí una idea muy, para mí una idea y por eso le he puesto la primera, o sea, el otro orden da un poco igual, pero que la primera palabra de las ideas fuerza sea poder está pensado, o sea, lo demás sí que igual lo he puesto por orden alfabético, que por eso soy bibliotecaria, pero la primera es poder y es poder y os voy a leer con estas que me he traído las gafas, pero voy a intentarlo, os voy a leer dos, esto es un manifiesto con varios, con muchos puntos, ¿no?, sobre las bibliotecas públicas, entonces os voy a leer dos puntos de este manifiesto, luego los leeré un poco más. La biblioteca pública tiene que ver con bienes comunes, con producir y con autonomía personal, pone en tensión paradigmas de producción y consumo y merece ser investigada con base a otros discursos que hablen de su sentido y su valor personal y público, que es material e inmaterial, práctico e improductivo, teórico, utilitario y afectivo, tangible e intangible, visible, invisible y casi visible. Esta a mí me parece, pero después apunta y dice no, no, es mejor de pensar solo en su valor y su potencial, hay que mostrar su poder económico, productivo, político, social, cultural, íntimo. A mí, esta idea de poder me parece que no la sabemos transmitir o evaluar o contar lo suficiente, o sea, esa capacidad, ese poder transformador de la comunidad, si solo contamos los libros que tenemos, si solo contamos la gente que viene, ¿no? Es donde no podemos transmitir ese poder, podemos decir que tenemos un sitio lleno de personas o lleno de libros, pero no ese poder que de verdad tienen las bibliotecas hacia esos niveles, ¿no? A nivel de poner, me gusta mucho también la idea de poner en tensión cuando hablamos de las bibliotecas yo oigo muchas palabras y me chirrían todas, hay que captar usuarios, hay que programar, hay que, no sé, hay muchas palabras, hay que fidelizar, esto es espantoso, hay que, usuarios, clientes, personas, personas, o sea, esto, entonces, no podemos jugar en la liga neoliberal del consumo de la oferta y la demanda, somos garantía de derechos, volvemos al principio de mí, entonces, esa idea de poder, esa idea de poder también nos sitúa en un lugar privilegiado, trabajemos en esa línea, fijaos también, Eric Moon, que no sé si lo conoceréis, pero es un, fue director del Library Journal, una revista de bibliotecas, decía que a mí, es una idea también vinculada a la del poder, decía literal, las bibliotecas tienen un dilema muy sencillo, ser una parte significativa del tejido social, un agente de transformación social, o en cambio, pueden pasar inevitablemente hacia la irrelevancia, hacia la posible extinción, o hacia la existencia residual como reliquia histórica, a mí, también me parece que es otra, por ejemplo, Eric Moon, se reflexiona mucho en un libro que también os recomiendo, que yo creo que arriba en la parte de bibliotecas, he visto que había muchos de la colección TREA, y seguro que también está, que se llama De volcanes llena, el compromiso social, la biblioteca pública y el compromiso social, es un libro ya muy antiguo, no es que está de moda ahora en los retos de Agenda 2030 y tal, y sobre todo en la ALA, que es la asociación de bibliotecarios americanos, tienen un sector de activismo por los derechos fundamentales y el papel de las bibliotecas en ese compromiso y ese libro habla de eso y yo creo que todo eso va hacia la línea del poder. Otra idea fundamental es la del acceso universal, claro, acceso y universal, yo no veo palabras más abiertas si las juntamos es acceso universal, entonces a mí me gustaría que lo miráramos de dos maneras, ¿no? ¿A quién llegamos? ¿A quién llegamos? ¿Quién viene a las bibliotecas? ¿A quién nos dejamos atrás? Y no pensemos solo en los jóvenes, antes en la discusión que teníamos en el taller era los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes y yo pensaba los jóvenes sí, pero hay muchos sectores de la población que nos estamos dejando fuera también, que no son jóvenes, ¿no? Esta idea y si el acceso tiene que ser universal va en esta línea. Luego, la primera biblioteca que habéis visto, la de Oslo, la dirige Nudes Kansen y tuve la suerte de conocerlo en Barcelona y luego lo llevé a mi pueblo a hablar con la gente de bibliotecas que esto ya os lo contaré luego, si me da tiempo, pero porque me enrollo y entonces él contaba una anécdota que dice que en noruego hay una palabra para decir en las puertas, todas las puertas tienen como una repisa así de madera para que no entre la corriente y no entre el frío, entonces se cierran, entonces las instituciones que tienen, o sea, que son para todos, que son inclusivas, que son de carácter, les llaman que son de madera baja, o sea, que no hay que hacer así para entrar, sino que son, y tienen una palabra en noruego, que no me vais a hacer repetirla, por favor, pero es eso, como es instituciones de madera baja y él decía que es que eso a él no le gustaba nada, es que las bibliotecas son sin madera, son sin madera, son para todos, tampoco son para los que no pueden comprar los libros o para los que no tienen sitio para estudiar o para los que no, no, es sin madera, es ese acceso universal, miremoslo con esa mirada, pero también a qué damos acceso, a qué damos acceso, que también tiene que ser universal, sin barreras arquitectónicas, todo tipo de formatos, todo tipo de información, habéis visto proyectos y hemos visto también esta mañana hablábamos de bibliotecas humanas, hablábamos de, bueno, es que tenemos que dar acceso a la información y al conocimiento y a la cultura en cualquiera de las formas de manera universal, otra parte que también es importante es la parte de la significación, a ver cómo voy a intentar explicar esto muy rápido, ¿vale? La significación es, hablamos de que el acceso a la información es significativo cuando realmente tiene la persona que accede tiene la capacidad de usarlo, de entenderlo, de comprenderlo y de crear y compartir más conocimiento, es decir, que realmente le es útil, le es útil y lo usa y lo aplica y le hace mejorar o le hace desarrollarse, ¿no? Esa es la idea de significativo. Claro, hay cuatro barreras fundamentales y ahí es donde también viene la garantía de los derechos. La primera es el propio acceso. Con estas leyes que os he hablado, ¿cuánta gente está fuera de tener acceso a una biblioteca o cuánta gente no tiene conexión a internet o cuánta gente no tiene dispositivos para conectarse a internet o cuánta gente, ¿vale? La primera es esa barrera, las bibliotecas están trabajando para que exista ese acceso, para garantizar que no hay brechas a ese nivel. La segunda barrera es el contexto socialmente favorable. ¿Qué quiere decir esto? Si yo accedo y dado que yo accedo está todo en inglés y yo no soy inglés, ya puedo tener acceso que no vale para nada. O yo tengo la capacidad de acceder pero es que en la lengua en la que yo aprendo es euskera y de euskera tengo muy poco, es menos significativo. ¿Me entendéis? ¿Entendéis esa parte del contexto social? Con la lengua se entiende muy bien. Siempre pongo el ejemplo porque con la lengua se entiende muy bien. La tercera barrera es la del marco legal. Claro, el marco legal igual con esta mirada nuestra pensamos que es con cumplir las leyes de propiedad intelectual, que el circuito sea legal de los contenidos, que nadie consuma, que también las bibliotecas también estamos para formar, somos parte de ese ecosistema y de garantizar los derechos de propiedad intelectual y que se cumplen, pero el marco legal va mucho más allá. Está vinculado a la libertad de expresión, a la libertad intelectual. Esta mañana teníamos un debate aquí de si ciertos temas se pueden debatir en una biblioteca pública y en mi opinión todos los temas se pueden debatir en la biblioteca pública, todos los temas, vengan de quien vengan, se pueden debatir en las bibliotecas públicas excepto cuando se vulnera un derecho fundamental. Esa es la barrera. Pero la libertad, o sea, hay marcos, yo estuve en una discusión en IFLA, en la Federación Internacional de Bibliotecarios, en una mesa donde había una violorrusa y una islandesa. Y claro, la islandesa decía, hombre, pero libertad de expresión, pues si ya hay, O sea, ya la daba como hecha, como que no hay ningún problema de censura y la violorrusa le decía, no, 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 esto no lo podemos quitar porque estábamos hablando del código deontológico de los profesionales. Esto no lo podemos quitar porque para ella tener un código deontológico diciendo, hey, en la biblioteca tiene que estar, y el manifiesto también lo dice, tiene que estar libre de censura es súper importante. Entonces, cuando hablamos de significación y hablamos del contexto legal, las bibliotecas tienen que garantizar la libertad intelectual de las personas. Esto forma parte del marco legal. Yo vengo de un sitio desde hace no mucho comprar libros en Valencia no era un problema. Serio. Eso es censura también. O en Castellón Ciudad hace poquito una jueza secuestró literalmente una colección de libros de temática LGTBI. Esto es censura. Esto es forma, o sea, que las bibliotecas garanticen ese marco legal es importantísimo. Y la última parte es las habilidades. Las habilidades son saber usar la información, saber encontrar la información, saber acceder a la información, saber leer. Eso es lo que también tienen que ofrecer las bibliotecas. Esa es la significación. Y por último, la última idea fuerza es la idea de servicio. Y a mí esta idea a veces me chirría un poco. la idea y digo me chirría porque la mercantilización, por decirlo así, o la percepción mercantilista de un servicio público es absolutamente transaccional y no vengo aquí porque no tengo las sillas que no sé qué o no vengo aquí porque la calefacción no sé cuántas. A mí esto también me, o sea, la idea de servicio tiene que ir o de servicio público porque por ejemplo el manifiesto también dice sí o sí que las bibliotecas tienen que estar financiadas por las administraciones y por el gobierno o los gobiernos es que no podemos mirarlo desde esa mirada tan del marketing, tan del mercadeo, tan de la satisfacción, tan de el me gusta, no me gusta, está a mi gusto o no. Y además superar esa idea también y hablar y pensar que a veces diseñamos estos servicios de una manera muy transaccional. Solicitar, atender, prestar, reservar, todo se hace en un momento y la idea de servicio público por la que con esa idea de manifiesto con la que empezaba mi intervención va más a lo relacional, a compartir, a trabajar, a producir, ¿sí o no? no es tanto lo que yo individualmente o mi relación individual con la administración, es también esa parte relacional, esa parte de ese espacio público en el que compartir o en el que relacionarme, contribuir también a la participación ciudadana. Otra idea fundamental del servicio es la idea de, que a mí me encanta esto cuando lo traducimos del inglés, de la IFLA, que es el asesoramiento experto, esto es clave, cuando he hablado antes de la profesionalización, cuando he hablado de, cuando vamos al médico, nos da igual que nos atienda, igual me van a decir, ah, ya está la demagogia, no, pues no, es que no es demagogia, es que es así, si yo voy a una escuela quiero que me enseñe un maestro, maestra. otra cuestión a plantear, otra cuestión a plantear es que, a lo mejor, los servicios municipales podríamos coordinarnos de alguna u otra manera y, por ejemplo, que las bibliotecas tuvieran también cabida los gestores culturales, los educadores sociales, los, esto ya, esto hace más rico un servicio público, pero que tiene que haber asistencia y asesoramiento experto en la selección, uso y manejo de la información y del conocimiento, eso es innegable, es la puerta, vuelvo a la idea, es la puerta local de la información, esta idea es fundamental como servicio y también me gusta mucho cuando pienso en servicio la idea que también dice el manifiesto de proximidad y de confianza, ¿no? Esta, 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 esta idea de hacer que de verdad las personas o trabajar todas de forma conjunta, hacer entender a la gente la necesidad de contribuir a la comunidad, Esta idea del compromiso también cívico, ¿no? Y el compromiso, la participación ciudadana, la necesidad de construir juntos esta, esta, esta sociedad, esta comunidad en la que la biblioteca está incluida y cómo lo hace la biblioteca, garantizando un acceso significativo a la información, garantizando una información de calidad, veraz, garantizando una cultura, un conocimiento y unos servicios mínimos. Bien, con, con esta idea voy a llegar a, bueno, esta frase es que me gusta mucho, os la voy a traducir, ¿vale? Esta frase también me gusta mucho, es de David Lankes, que es un tío que ha escrito libros como La Nueva Biblioteconomía, Specmore, que nosotros lo hemos traducido al castellano y al valenciano desde el Culegi y dice que las malas bibliotecas, las malas bibliotecas hacen colecciones, las buenas bibliotecas construyen servicios y las mejores hacen comunidad. Esto es, entonces yo, para ir también, porque no sé cuánto, luego quiero que hablemos, ¿vale? Entonces, quiero, para concluir, quiero presentaros dos ideas o una idea, una es, que no sé si conocéis a Alfonso Martínez, es un profesor de la Universidad de Girona, ya jubilado, pero que ha trabajado mucho y tiene una trayectoria muy interesante de cultura y desarrollo, derechos culturales, está en esta línea y en un artículo que escribió para la revista El Ciervo hace poquito, me pidió, mándame todo lo que quieras que lea de bibliotecas o que creas que es interesante que lea de bibliotecas y luego hizo un artículo cortico, pero vamos, me pareció, dije, jolín, como se nota que este señor se ha dado en el clavo y reflexionaba sobre una idea que a mí me gustaría que también pensáramos hoy, que es el servicio mínimo cultural, él decía que las bibliotecas tendrían que garantizarse como el servicio mínimo cultural, a la vez de que hablaba también de que también las bibliotecas tienen que mutar, decía que también hay que cambiar, pero esta idea de que cuando alguien plantea una política cultural en un territorio, empezamos por bibliotecas y luego, porque también pasa, también porque en otros trabajos que él hace, que en este artículo no venían, en otros trabajos que él hace, también dice que a veces hemos segmentado demasiado la cultura, esto es un auditorio, esto es un teatro, esto es un museo, y lo que pasa en un museo no puede pasar en una biblioteca, hemos hecho, y a lo mejor en grandes ciudades, con grandes servicios, pues sí, tiene esa razón, esa segmentación, pero que en otros territorios esa segmentación tampoco ayuda, entonces a mí me quedé con la idea, le dije, esta idea de servicio mínimo cultural te la compro y además la voy a ir contando por ahí a ver si cuela, a ver si alguien nos escucha y piensa, ostras, es verdad, cuando hagamos una ley de derechos culturales, hagamos referencia a las bibliotecas como esa garantía mínima, ya que ya existen, ya que ya están, ya que ya son próximas, esa idea me gusta mucho, y luego por último, os había dicho que os iba a contar por qué Nukes Kansen vino a mi pueblo, por eso os lo voy a contar también, y es que yo vivo en un pueblo, 3.500 habitantes, Altura, Castellón, yo soy como con los ocho apellidos vascos, mis apellidos son muy exóticos para vosotros, pero en mi pueblo, o sea, quien no es sellés, es Carot, o sea, esto es así, y hay un edificio que ha sido emblemático, de hecho hay una parte del edificio que es del siglo XVI, que es 1580, por ahí no está datado exactamente, pero el cuerpo del edificio es ahí, luego tuvo ampliaciones en el siglo XIX, que siempre ha sido una construcción privada, siempre ha sido una construcción privada, pero era la casa grande, porque era la casa grande, estaba fuera de la muralla y era la casa grande, eso ha pasado por mil manos hasta que acabó o llegó a un fondo buitre, pero alguien vio que tenía un escudo y una fecha y dijo, eh, esto es un bien de interés local, la administración tiene y compraron la casa, entonces el equipo de gobierno que hay ahora quiso o quiere que quiso que hiciéramos un proceso participativo para ver para qué quería mi pueblo la casa grande, ¿no? Entonces, claro, me preguntaron a mí, ya sabéis lo que voy a decir, ¿no? O sea, ¿qué vamos a tener en la casa grande? ¿Esto es así? No, pero el proceso, claro, queríamos, en mi pueblo hay una cosa, un órgano de participación ciudadana que es el Consejo Municipal de Cultura donde están todas las asociaciones culturales del pueblo y luego han invitado a tres o cuatro personas que se supone son de relevado, de consejo de convenciones que de prestigio, ¿no? Pues estas ahí me invitaron a mí y yo estoy en ese consejo. Entonces, yo propuse que hiciéramos un proceso de participación que desde luego miráramos qué es lo que queríamos o cómo queríamos y ver qué ejes queríamos trabajar. Pero, que ya que me dejaban hablar las bibliotecas, o sea, la garantía de la puerta abierta que ya la tenemos es la biblioteca. O sea, hacer otro contenedor cultural que haya que poner una infraestructura, vuelvo a contextualizar, pueblo, 3.500 habitantes, la infraestructura municipal es muy... Entonces, uno de los ejes, además pensado con una mirada muy amplia y como motor del resto de iniciativas culturales del pueblo era la biblioteca y era uno de los ejes. Entonces, NUT, que viene a Valencia, le dije, tú vas a venir a mi pueblo. Y entonces, NUT, el director de la biblioteca de Oslo, la mejor biblioteca del siglo, del año 21, se vino a mi pueblo a sentarse con el Consejo Municipal de Cultura y a contarnos qué era la biblioteca de Oslo. Claro, Oslo, altura, en fin, salvando las distancias y con una mirada. Pero hubo una interacción y una participación muy rica de gente preguntando, ay, ¿esto entonces para la integración? Ay, ¿entonces esto se pueden hacer cosas? Ay, ¿y puedes ir a tocar esos instrumentos? O sea, estaban, la verdad que fue un diálogo súper interesante, pero ¿sabéis lo mejor que dijo NUT dentro de su conferencia? Que a mí me encantó. Dijo, es que no, y por eso lo traigo aquí, os he contado todo este rollo para contaros esto, no encuentro un nombre mejor para biblioteca que la Casa Grande, que es como la conocemos en el pueblo. O sea, el mejor nombre para una biblioteca es la Casa Grande. Esa es la idea de la Casa Grande. Y para, ahora ya, de verdad, para terminar, reflexiono en la necesidad de contextualizar la biblioteca en la comunidad. no vale que las bibliotecas sean iguales, cada comunidad exige o debe exigir bibliotecas diferentes. Por favor, usuarios, usuarias, ciudadanas, exijan esas bibliotecas, por favor. Garantía de derechos, administraciones, profesionales, garantizad los derechos de la ciudadanía con vuestro trabajo, con vuestros presupuestos y con vuestras políticas públicas y sobre todo, además decía, una idea que también quiero traer es que las bibliotecas son mucho más que edificios, pero por favor, como en Palacios para el Pueblo, que sean los edificios más bellos. Y ahora, os voy a llamar a la acción de verdad y os voy a pedir que os manifestéis conmigo. Hay que pronunciarse socialmente, hay que pronunciarse poéticamente, hay que pronunciarse políticamente a favor de la biblioteca. Antes de pensar en reconstrucciones, empecemos a desestabilizar la noción actual de biblioteca, nuestra casa imaginaria, nuestra casa común. Muchas gracias, ha sido un placer. Pero no sé si... Gracias a ti, es un placer escucharte. Gracias. ¿Alguna pregunta, reflexión, comentario que queráis hacer? Os he dejado asustados. Yo sí quiero hacerte una pregunta. Después de ese proceso participativo y que el director de la biblioteca de Oslo estuviera allí, ¿la gente en altura ha tomado las riendas de alguna de esas ideas que lanzaron y se están haciendo cosas concretas? Bueno, estamos en un proceso de... Este proceso participativo ha sido para definir los usos porque además como todo edificio público, bueno, aparte, primero, hay un primer proyecto de asegurar el edificio, porque, claro, está un poco abandonado, estaba un poco... Hay un primer proyecto de asegurar el edificio, pero hemos querido que, aunque haya obras como en Vitoria, ¿no?, la catedral, bueno, lo mismo, nos hemos copiado, nos hemos copiado, hemos dicho... Aunque haya obras, vamos a hacer cosas y entonces hemos hecho procesos y ha sido un... Para mí, ha sido un aprendizaje impresionante escuchar a los mayores, porque, claro, es que el edificio tiene mucha tela, y tiene el refugio de la guerra civil abajo, la bodega tiene... Y entonces hemos hecho, lo que hemos hecho son visitas. Ha venido, todas las asociaciones han venido y han venido a contar su experiencia con la casa grande. Entonces, el proceso que hemos ido haciendo para definir los usos es escucharles. Entonces, ha habido gente, por ejemplo, la generación de mis padres iba a la casa grande a jugar, porque era un jardín grande. Entonces, iban a jugar. Otros iban a esconderse. Otros iban a trabajar. Otros iban... Entonces, todos esos... Hemos ido cogiendo los infinitivos, esto es el compañero que hemos tenido de la universidad, Jaume I, bueno, una cosa que tenemos también muy buena en Castellón es la universidad Jaume I, ya me pasaba al catalán, tiene un programa de extensión universitaria para apoyar a las iniciativas culturales, patrimoniales en el territorio de la provincia. Entonces, con la ayuda de la Jaume I, hemos ido haciendo todo ese proceso, pues la parte de la memoria, por ejemplo, la gente que quería recordar. Sí que han sido, primero han venido y han sido todos partícipes y ahora lo último que vamos a hacer es con el colectivo de artistas de la localidad, van a hacer, mientras están haciendo las obras, una intervención artística. En este proceso lo que queríamos era que la gente hiciera suya la casa grande, las generaciones que la han vivido y las generaciones que no... Mi generación ya no la ha vivido, o sea, yo ya la vi cerrada y ha sido todo un proceso y sí hay un compromiso y una de las cosas que para mí son más importantes y yo les intentaba insistir mucho es que esto legitima, esto legitima, legitima a que cuando cambiemos, si cambiamos o no de ayuntamiento el próximo año, esto ya está creado y ya se han manifestado los intereses de ¿y quién va a gestionar eso? y ¿cómo se va a abrir? ¿y qué va a pasar? ¿y voy a poder hacer esto? Eso ya está ahí. Entonces, ya pasan cosas. Yo creo que eso y están obras y no hay nada. Pero ya pasan cosas, ¿no? Y la oportunidad... A ver, hola, buenas tardes. Hola. Yo tengo que reconocer que estoy aprendiendo lo que es una biblioteca. Bueno. O sea, para mí la biblioteca es... Y he trabajado 30 años en la UPV, o sea, no como profesora, sino paz. Pero para mí la biblioteca era un almacén de libros y de estudiantes que iban allí y tú a pedir el libro y cambiarlo. Me ha enseñado lo que es una biblioteca o la idea que tiene de lo que es una biblioteca. Y quisiera preguntarle, usted dice profesionales. ¿Qué carrera necesita una profesional? Me has tocado el temazo. Esto es un temazo. Esto es un temazo. Me voy a poner primero en mi terreno. ¿Vale? En mi terreno que es desde hace... Yo tengo 45 años. Hace hace 20... y 30 también si te descuidas que acabé mi carrera en Salamanca que entonces se llamaba Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación. ¿Vale? Entonces, esto ha evolucionado al grado Información y Documentación en el nuevo contexto de Bolonia. También ahora con los másters especializados que hay, hay muchísimos másters y posgrados que trabajan la gestión de la información, todo lo que es contenido digital, ámbitos más especializados, por decirlo así, del trabajo. Claro, también, ¿cuál es otra realidad? Otra realidad es que la mayoría de bibliotecas municipales están creadas en ese año 85 de la Ley de Bases o en las bibliotecas las que le damos del tardofranquismo o el arranque de la autonomía. Entonces, cuando muchas de esas bibliotecas se dotaron de personal, no existían estas titulaciones. Entonces, hay mucha gente que está ejerciendo que viene de la filología, de la historia, de la... La idea, para mí, claro, entonces no existía. Para mí el problema está en que existiendo ahora mismo ya una formación específica no se mire esa formación en los procesos selectivos. Eso es un temazo que podemos estar aquí hablando hasta mañana. Pero yo creo que contextualizado es un poco así. Es decir, ha habido... Ahora hay muy buenos bibliotecarios que no tienen la titulación, con eso te quiero decir esto, ¿vale? Porque llevan años trabajando con su titulación de historia, de filología y tienen la experiencia, pero es verdad que necesitamos, antes, con Quique hablábamos esta mañana, la diferencia entre profesión y oficio, el aportar valor, la tecnicidad, ese valor que también nos da una formación académica especializada, ¿no? Entonces, podríamos también hablar de otras cosas como solo tiene que haber bibliotecarios con esas titulaciones en las bibliotecas. Esto podría ser otro debate y yo creo que los equipos multidisciplinares siempre rinden más, la parte de comunicación, la parte de gestión cultural, que es decir, hay muchas, pero es verdad que con esa misma idea también del servicio mínimo, a mí, la parte, no sé si era con Menchu con quien lo hablaba, en una conferencia que di dije, estábamos en un festival de literatura y dije, soy bibliotecaria y soy lectora y entonces yo me paré y dije, pero no necesariamente una cosa por la otra, o sea, porque, porque es, o sea, es una, esa mirada de, hay que tener, hay que, de verdad, buscar la profesionalización y exigirnos y aunque tengas la titulación, si no estás trabajando en esta línea, exíjale, exíjale al que tiene la titulación y que está en un sitio y no está haciendo esas cosas que hemos hablado hoy, que eso también sucede, ¿entiendes? ¿me entiendes? por lo que quiero, pero sí que es verdad que hay un marco de, hay una, una esencia, un mínimo, una, pues, la gestión de la información, la gestión de, de, de los sistemas, la gestión de las unidades, la prestación de ciertos servicios, la parte de la selección de la información, o sea, esto hay que hacerlo con, con profesionalidad y con, y con rigor, ¿no? Entonces, eso se adquiere o con una titulación académica o con una formación especializada o con una, ahí sí que también es, pero vamos, mi, volviendo a mi libro, hace 30 años que existe la titulación, que se considere estaría, estaría bien, ¿no? Esa, esa, esa idea. Hola, buenas tardes. Yo quería hacerle una reflexión. Arriba hay un, una exposición sobre Salamago y tengo entendido que Salamago no fue un hombre que accedió a la universidad ni tuvo una carrera, pero dijo una vez que lo leí que a él le debe mucho a una biblioteca que había en su pueblo y era un hombre de la lentejo, la parte más pobre de Portugal. Es que, ejemplos de esos, ahí a diario, mire, yo te voy a contar, no te voy a dar el nombre de nadie famoso, yo hice un estudio de la red de bibliotecas de Canarias, pues también conozco también la ley Canaria y todo eso, no es, y entonces yo intentaba, cuando pregunté a la ciudadanía, intentaba saber cuál había sido el impacto o la visión que tenía en la ciudadanía de la biblioteca pública y entonces, a mí, como soy así también muy rollera, ya lo habéis visto, estoy aquí, hablo y hablo y hablo, les pedía también siempre, yo les dejo siempre en todas las encuestas que hago, los espacios de cuéntame lo que quieras, o sea, esto, cuéntame lo que, y un señor puso, literal, es donde me llevan mis pies cada mañana, como me podían llevar al bar, al bingo y puntos suspensivos. esa frase a mí me dejó, que dije, ostras, claro, o sea, esa, claro, hay gente que va a la biblioteca y acaba siendo salamago, que los hay, pero la vida diaria de las personas para no estar solas, para vencer, eso también es desarrollo personal y eso también lo hacen las bibliotecas, hay muchos casos de gente, de autores muy conocidos que agradecen a las bibliotecas siempre todo el trabajo que han hecho o cosas como he podido leer todo lo que, o sea, lo que he leído, lo que he podido leer en mi vida lo he leído por una biblioteca. Joder. Vengo de un pueblo de Extremadura y nosotros accedimos al Jarama, a los premios de se daban en la Noche de Reyes, Nadal, los premios Nadal, lo vimos todos y bueno, Quijote y la Quijota y todos los que podíamos y alguna novela verde como era Lola. Eso es porque no había censura, has visto lo importante de que no haya censura. Me llaman Siete Presetas o no sé cómo era, no sé si conoces. Pero es verdad. Es una biblioteca que viene de los años 60. Hay otra, hay otra, pues entonces sí que había censura, hay otra. Se coloca aquella novela allí y la ley no todo. Claro, las edades de Lulú, ¿no? Esas es las edades de Lulú. Pero veis la importancia de la Sobifla en uno, hay un movimiento que estamos trabajando mucho y esta mañana hemos trabajado aquí ese tema, todo lo que es bibliotecas y capacidad de transformación de las comunidades, la parte de la estrategia del desarrollo. Y Lulú tiene también un folleto que para mí tiene un título muy bonito que es Oportunidades para todos. Entonces, el problema es y es la misma idea de la madera baja que decía, o sea, es oportunidades para todos. Quien, tener colección para el que no tiene, opción de crecimiento para el que tiene pero quiere más o incluso en la mirada de otras cuestiones que fijaos también, el impacto económico. Oye, es que por ir a la biblioteca no me he gastado dinero o no he ocupado espacio en mi casa. O sea, no hace falta tampoco mirar ese desarrollo personal. Hay muchos impactos y esto es otra de las cuestiones que, por eso, mi primera palabra en la idea fuerza era poder. O sea, el impacto que pueden tener las bibliotecas en las comunidades es muy amplio. Y os contaba Menchu que yo también estoy en trinchera y es que en la biblioteca escolar de mi pueblo, yo voy a, soy bibliotecaria de esta biblioteca y cuando vino NUT a hablar de la biblioteca de Oslo hubo dos profes que dijeron, no, pero si todo lo que has contado es lo que Alicia hace en la biblioteca de la escuela, ¿no? Como diciendo, esto es, nosotros, ha habido mucha gente que se ha sorprendido porque, como la señora no es la primera vez que veía que eso podía pasar en una biblioteca, pero había otros que habían estado en la biblioteca de la escuela que decían, no, claro, esto es lo que hay que pedir a la biblioteca, ¿no? Y esta es la idea. Sí. No, yo quería deciros que, bueno, decirte que he sido profesora en el instituto y siempre promocionado por mi manera de ser los libros y las bibliotecas, ¿no? Primero porque, bueno, en la enseñanza pública, pues, el acceso de la mayoría de los alumnos siempre ha sido, pues, clase media-baja y, entonces, bueno, pues, me encantaba que leyeran. Primero promocionaba los libros por mi manera de ser y, bueno, si iba con, era profesora de historia, geografía y tal y, bueno, pues, en la biblioteca de los centros muchas veces quedaba muy reducida y luego, bueno, pues, siempre, ¡jo! el fin de semana y cuando yo les veía, pues, por mi, donde vivía o por allá y al final, bueno, asco de instituto y luego yo salía a pasear y siempre alrededor del instituto yo les decía, pero, mira, la de libros y cómo promocionaban los libros, mira, ya las vidas que no veis, el mar, si aquí en Vitoria no hay mar, por ejemplo, cuando estaba aquí o estaba en otros sitios, podéis conocer el mar, podéis, no sé qué, podéis conocer lo inimaginable, bueno, todos los días un pequeño retazo, mira, un pequeño retazo de algo, de algo, de algún libro y si algún día no les decía, ¿y hoy qué podíamos conocer Blanca? ¿qué podíamos? Siempre ya tenían la referencia de algo o les contaba, pues, alguna anécdota, pero así un poco tan sugerente de algo, pues, de Alaska o de un libro que había leído de Alaska, otro de Argentina, otro de no sé qué, pero siempre sugiriendo algo y cómo va eso, cómo va, o sea, siempre, ¿no? y ya empezaban, empezaban con las bibliotecas y algo, pues, bueno, en esas edades, cosas, pues, bueno, y luego las bibliotecas, decía yo, pero fíjate, un carnet que no os cuesta nada, os aburrís en casa, luego podéis ir a la biblioteca, porque en la casa, sí, la abuela, y yo durmo con el abuelo, y yo durmo, pues, fíjate que bien ibas a las bibliotecas a estudiar, y la televisión, y entonces la calle era la manera de estar, y bueno, pues, digo, pero qué oportunidad la biblioteca, ¿no? Eso que estás contando, qué oportunidad, es una cosa que en mi charla, yo también, o sea, eso estaba implícito, o sea, esa parte que estás contando, la lectura, o sea, no me oiréis decir jamás que la lectura no es una, es que, pero fíjate, sí que en esa idea de políticas públicas que hablaba antes, a mí, creo que la visión, en mi opinión, la visión de las políticas de lectura son muy del sector de la producción, por decirlo así, o sea, yo no veo, ahora vamos a organizar una jornada en Uruña, lo organiza la FEMP, y me preguntaron, ¿no? Vamos a hablar de lectura y de mundo rural y tal, y yo les dije, pues, por favor, una mirada de la lectura como herramienta para la supervivencia, no como una opción elitista de postureo, que me vais a entender, me vais a entender lo que estoy diciendo con esto, es esa mirada, es decir, la lectura, por eso yo no, con toda la voluntad del mundo, no he dicho la palabra lectura en toda mi intervención y si lo he dicho, cachearme, lo he dicho ahora, porque la lectura es la base, es la fundamental, es que es la herramienta, es lo que está, entonces, claro que hay que promoverlo, y hay que promoverlo a quien tiene intereses culturales y de desarrollo, hay que promoverlo a todos los niveles y que lean todo y el que no, por lo menos dotarle de la herramienta para supervivencia, para entender lo que viene en el prospecto del medicamento, o sea, entendedme, aparte que yo soy una letra herida, pero al margen de eso, yo les decía como elemento práctico, casas pequeñas, la televisión, los abuelos en casa, eso era lo más común que yo tenía de los alumnos, así, estoy jubilada, y requete jubilada, vamos, y les decía eso, pues hacías el contexto y llenaban la ficha, quienes vivís en casa y tal, yo me saltaba el MEC, bueno, y hacía clases participativas y todo, bueno, pues no os digo, pues de la observación, de tal, mi madre que era republicana me dio 100.000 clases que a mí me hacían por saltarme todo aquello, ¿no? Y ella tenía una biblioteca hermosísima y yo muchas veces quería clasificarla y yo les preguntaba a las bibliotecarias cuando he trabajado en pueblos, en Ipuzco, y así, oye, ¿y cómo que tenía más confianza que con las de aquí que, bueno, pues siempre veo que están muy atareadas? Oye, ¿y cómo seguís el sistema decimal, universal decimal? La CDU. La CDU. Y yo decía, tengo que clasificar todos los libros de mi madre, pero es tal, la afición por leer, que es que yo decía, ay, cuánto tiempo por temas, por orden, por numeración, por tal, por cual, y allá la tengo, o sea, pero, y es, era una afición, bueno, ella fue maestra, esa republicana, y esa buena, y tenía, ese era mi interés siempre, voy a clasificar, porque tenemos una biblioteca inmensa de mis padres. Claro, pero piensa, los que no la tienen, o los que no tenían el espacio, o sea, claro, bueno, cuando, hay también mucho debate, hay también mucho debate profesional, y está sacando una idea, que para mí es muy relevante, que es la idea de, oye, es que esto no es una sala de estudio, bien, ya lo he dicho en mi intervención, esto no es una sala de estudio, o sea, aquí el silencio, como dice Fernando, se oferta, pero no se garantiza, ¿no? Esto es otra, otra de las cosas, pero, pero, es verdad que hay una realidad de personas con necesidades, porque no tienen ese espacio tranquilo para estudiar, entonces, esto no lo podemos perder de vista tampoco, o sea, esto, no es, no es que, no es que estemos planteando, oye, aquí no se viene a estudiar, como algo censurable, no es esto, o sea, la idea es, oye, es que todo el mundo tenemos derechos, todo el mundo tenemos, pues entonces, vamos a intentar equilibrar, los derechos de tu espacio para estudiar, y mi necesidad de leerle en voz alta, a mi hijo, porque no sabe leer, ¿sabes? Esta, esta idea es fundamental también. Yo así en la comunicación con ellos, nadie tenía una mesa en su habitación, nadie, nadie. Sí, tenemos otra pregunta por ahí. A ver, en mi caso es absolutamente diferente, en mi pueblo no había más que cuatro o cinco libros malos, y no íbamos prácticamente, yo no he ido a la escuela, he sido autodidacta, soy del 42, teníamos el pensamiento navarro que llegaba al día siguiente, de la fecha, eso leíamos. Y luego quiero hacerle una pregunta, ¿qué le parece, cómo ha tratado Madrid a Almudena Grandes? No me preguntes esto, hombre, no me preguntes esto, porque se está grabando, se está grabando. Pues a mí me parece que Almudena Grandes es la mujer de la literatura española. Creo que con eso ya le he contestado. Lo que creo es que Almudena Grandes es tan grande, es tan grande, tan todo, que es verdad que, mira, y ella también hablaba muy bien de las bibliotecas. Siempre. Tan cercano. Claro. Tan cercano, y tan bien. Y tan bien. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer para mí estar aquí. Cualquier cosa. Gracias.